Buenos días, pues empezamos con el agua señores La verdad que ya extrañábamos hacer videos pero pues estábamos muy ocupados con parte del mal tiempo, ya ven lo que está pasando y pues de verdad, no pudimos, no pudimos, por más que quisimos no pudimos, pero bueno, ya estamos aquí agradeciéndole a Dios que estamos aquí para mostrarles otra vez cómo hacer algo diferente vamos a descansar los moldes ahora, los vamos a hacer a un lado vamos a mostrarles un diseño que no se ocupa no se ocupa el molde, solamente creatividad las ganas, cemento, arena y pinturas acrílicas, hasta óxido también si el que no lo tenga, pues puede conseguir pinturas acrílicas son colores de los óxidos eso no va a impedir que no hagas una cosa chingona es muy importante darle con el guante primero si no le das con el guante, no va a durar el cemento primeramente, se va a deshidratar muy rápido segundo, se te va a despegar en poco tiempo se va a empezar a partir entonces hay que hacer las cosas bien ya saben, a los nuevos suscriptores no hacerlos en paredes pintadas, lisas bueno, volvemos en un momento miren como pega el cemento bueno, les quiero decir que, verdad, los que no saben más o menos usamos el 40% de cemento el 60% de arena porque les había dicho en cantidad del cemento y las paladas de arena pero, pues, el cemento es diferente peso en cada país en unos son 50 tú dices que son 40 y kilos aquí son 94 libras entonces es un poco más difícil miren, también hay otra cosa que les quiero decir no tiene que ir exactamente liso al contrario verdad esos pedazos que quedan así esos van a servir para la textura que se le va a hacer si nosotros quisiéramos algo parejo pues estamos en la regla verdad se le llama regla pues algo que hace las paredes los enjarres o emplastes los haces que queden derechos sin bolas pero para este tipo de trabajo de piedra artificial es todo lo contrario te va a servir cuando vaya quedando así como está ahorita miren amigos también lo que sí les encargo es quitar los cucharazos miren eso sí porque eso no es textura esto va a mirar claramente que es parte de la cuchara donde no alizaste bien miren pero lo demás los hoyos que quedan los rasposos, etc eso sí, déjenselo bueno amigos llegó la hora de la textura miren para empezar tienen que agarrar un cepillo duro escoba o brocha como lo llamen esto está duro para la clase de trabajo que se va a hacer se va a hacer imitación de piedra volcánica miren entonces agárrenlo y y pueden hacerle también en unas partes sumirlo más ustedes vean lo que no se mire tan repetitivo bueno pues la piedra volcánica ya ven como es bien porosa bien rústica muy bonita ustedes pueden buscar la forma de como a ustedes se les haga más fácil ponerle la textura verdad pero nosotros les recomendamos pues un cepillo o algo ahorita no se está viendo nada bien pero me voy a acercar un poco para que miren la textura que está quedando miren bien porosa ok miren así es como es la piedra volcánica piedra lava no sé como la conozcan y pues bueno así vamos a estarle echándole ganas y ahorita les mostramos el resultado de la textura pero ya saben usar un cepillo duro una brocha dura cepillo de la hambre escoba algo pero tiene que estar duro para que pueda formar esa textura una brocha Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a, ya que dejamos secar un poco, ahora vamos a hacer la separación de las piedras. Miren, eso es para las, eso es muy recomendable en las chimeneas, mira, muy bonito. En las chimeneas interiores, en exteriores también, donde haces tu carne. Esta piedra es muy, aquí en, por lo menos aquí en California, la venden mucho para adornar las yardas, para adornar los patios traseros. Diferentes, para también, para poner, para, en los, tapar, a donde no quieres acate, le ponen mucha lava también, para ahorrar agua. Y, pues, es decorativa, piedra decorativa, hay en varios, varias medidas. Nosotros les estamos mostrando, verdad, las líneas, ustedes pueden hacer las líneas que ustedes quieran, como lo más les parezca. Nosotros les estamos mostrando nada más, como se puede decorar tu muro, tu barda, con otra clase de piedra. Si no tienen los moldes, hay muchas formas para, para hacer cosas sin necesidad de tener los moldes. Ya han visto videos, a los nuevos escritores, les recomiendo que vean los videos atrasados que tenemos, donde no usamos moldes, cero moldes. Pueden usar arena, varias cosas, si no ven, hay que ponerle un poco de imaginación. Siempre hay algo que hacer, les digo, no necesariamente tienes que tener los moldes. O, también les vamos a decir que, miren, en esas partes donde la cuchara hizo la separación, con un cepillo pequeño, le haga la textura, para que no se mire tan lisa, para que se mire un poco más real. Bueno, amigos, pues, miren, así es como va quedando, solamente vamos a esperar para ponerle la pintura. Amigos, pues, listo para pintar, miren, ustedes investiguen la piedra lava, ¿verdad? Es, aquí en California, muy común, el color negro, el color rojo. Ahí, de los dos colores, también están misteadas. Bueno, vamos a hacer una, hay también un color gris, bien brilloso, que hace cuando está muy quemada. Pero aquí vamos a hacer una mezcla de los dos colores. Primero, es un baño del color negro. Miren cómo va quedando, miren la diferencia. Voy a arrimar un poco para que vean cómo, cómo se va haciendo, cómo se va viendo la textura. Pues, miren, así va quedando el color. Vamos a, pueden repetir el color oscuro en partes, para que quede más, este, más oscuro. Porque, acuérdense que vamos a poner el color rojo. Pues, les digo, ustedes informense para que vean sobre la piedra lava los colores que tiene, y el color que lo pueden pintar, la textura muy fácil de hacer, ya miraron, el cepillo duro, el cepillo o escoba o brocha. Y eso es lo que, lo que hace que se vea la textura como de piedra lava. Bueno, así es como va quedando, pero ahora vamos a poner el color rojo, miren. El color rojo es su decisión de ustedes, si le pueden, si le ponen un baño a todo, en un baño le ponen en partes. Como les digo, la piedra lava tiene muchos, muchos, hay muchos colores, pero el más común aquí es el rojo, y es el negro. Piedra decorativa para jardines, etc. Miren, qué bonito, voy a derribarme un poco para que miren lo bonito que va quedando, miren. No estamos hablando que es un rojo, 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 ¿verdad? Así que llama mucho la atención, es un rojo cabezoso, así como menos pronunciado, pues, solamente para que se mire la piedra con dos tonos diferentes, y no se mire toda negra. Y va quedando chingona. Amigos, pues, aquí está el producto terminado, espero que les haya gustado el video, y de verdad, muchas gracias por el apoyo, señores. Acuérdense que tenemos la página de Instagram, CaneloRocks, y también el Facebook, también como CaneloRocks. Y bueno, nos miramos en el siguiente video, que pasen un feliz día.